Ya no te... pero ya no te cambia, ¿eh? Más estado, aquí vamos, ¿no? Esa es la dificultad. ¡Apagá, ya no! ¡Apagá! 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 ¡Dio! ¡Un día que pillasa! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, va! ¡Ah! ¡Tienes que subir con las puertas que va, eh! Hombre, tenéis que estar tratando con la punta. Cuando llegamos ya, tendrás dos que dividir con la punta. Y, eh, dejar de que dividir con la misma punta. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cus de eh, por ciento humanitaria! ¡Gracias! 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 No lo he pillado. Se me han salido de cámara. ¿En serio? ¿Dónde han salido? Se han salido de cámara. Repetidlo, repetidlo, hombre. Venga, venga, seguid, que me ha gustado como estoy jugando. Venga, me gusta. ¿Quién se queda? Pilla el tarillo. Vale. Ahora el platón sale. Tiene que volver a entrar. ¡Gracias! 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 Go line! ¡Gracias! 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 ¡Que nos laies! ¡Que nos laies! ¡Que nos laies! ¡Pern아�常, son! ¡Acá nos laies! ¡Cantá nos laies! ¡Qué nos laies! ¡Cantá nos laies! Venga, venga, seguí. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Sí, el otro juego que íbamos a hacer, ¿cuál era? Venga, pues vamos a hacer tu salva a la cadena, venga.